¿Qué es la rueda de prensa? ¿Qué es la rueda de prensa? Que se prevea multitudinario, que se prevea, que se incentive y que se habilite en zonas donde de manera gratuita estos agricultores puedan exponer sus productos y puedan venderlos de forma directa. Y por último, queríamos abocar a la publicidad. La publicidad es buena, nos parece correcta, pero nos gustaría que estuviera más centrada en lo que es el mercado. Nosotros pensamos que porque es un mercado agroalimentario y porque se venden productos ecológicos, el valor del producto que allí se da es más elevado. Y realmente nosotros lo hemos visitado en numerosas ocasiones y lo que está elevado es la calidad del producto que allí se pone. Fijaos que nos dicen que la venta mayor está con gente de fuera. O sea, a una persona que viene de fuera le interesa coger su coche, gastar gasolina, aparcar, adquirir nuestros productos y volver a casa. Y con todo y con eso la relación calidad-precio le renta. Así que vecino y vecina vamos a acudir cada domingo a nuestro mercado y vamos a apostar por nuestros productos, los productos de nuestra huerta coina. Los productos y vamos a darle valor a nuestros productos, que es lo que nos interesa. Y esa publicidad pues que esté basada en eso mismo, en que se muestre cuál es el producto y el precio del producto. Para que, como digo, nuestro tesoro de nuestras tierras brille como debiera. Muchas gracias. Buenos días. Hoy vamos a llevar dos mociones, yo en mi caso, que son por iniciativa popular. Después de haberme reunido con algunas personas estas últimas semanas, pues hay dos iniciativas. Y una de las primeras es un agradecimiento, un reconocimiento por su legado a un coino destacado, relevante de la sociedad civil de Coim, que nos ha dejado recientemente, como es don Andrés Romero Galeano. Un coino ilustre que, por diferentes causas, tanto en su labor profesional como en su labor altruista, como fundador de Luna Nueva o como fundador de algunas asociaciones en Coim como Alcoines, o incluso en su apuesta por el senderismo, creó también la Asociación de Senderistas de Coim, una persona que en sus últimas voluntades, pues pidió que quería descansar allí en el mirador del Cerro Alamino. Y por eso nos piden que nombremos o renombremos, en este caso, el mirador del Cerro Alamino, como mirador Cerro Alamino Andrés Romero Galeano. Hay motivos sobrados por lo que he dicho y estaba enamorado de que el sitio y no podríamos hacerle un reconocimiento mejor. No un homenaje, un reconocimiento a lo que él quería. Por otra parte, también llevamos otra moción que nos han pedido un grupo de mayores de Coim, que es una alternativa al ocio del mayor en Coim. A día de hoy, los mayores no encuentran una alternativa adecuada al ocio en lo que es la ciudad de Coim. La sociedad ha cambiado, como todos sabemos. Antes, una persona con más de 60 años, pues las podríamos considerar ya viejo. Eso está cambiando a pasos agigantados porque las personas tienen una capacidad física, una mentalidad, una actitud y una calidad de vida que antes no la tenían. Es un grupo de edad que son personas separadas, viudas o viudos, que no tienen cargas familiares y que quieren disfrutar aún de la vida en todo lo que puedan. Y los fines de semana no encuentran cómo disfrutar de esos momentos, porque entre sus capacidades económicas no está la de gastar mucho, porque son pensionistas y las pensiones que tienen son escasitas, muchas de ellas. A estos mayores les gustaría encontrar un espacio municipal céntrico donde poder bailar, disfrutar y demás. Y a día de hoy no lo encuentran. Por lo que están demandando esto y es lo que le vamos a reclamar al ayuntamiento. Gracias.